Música Hoy estamos descargando el material, la volqueta, para el trabajo para terminar la capilla. Un agradecimiento a Federico, el alcalde, a Deisa Ledesma, la ingeniera, y todas las personas que han colaborado en la administración, por este trabajo tan valioso que está haciendo en la vereda. Música Un agradecimiento muy especial a la gran alianza por Amalfi, porque el trabajo y los compromisos en la campaña se están cumpliendo. Música